Ella era feliz. Señores, no voy a volver a ver a mi novia hasta mañana. Me permitirían darle un beso. Te juro que te quiero y voy a luchar con toda mi alma por hacerte feliz. Unidos para siempre. Quédate un poco más. De verdad te gusto. ¿Todavía lo dudas? Te quiero como la hermana que nunca tuve. Nunca llegó el novio. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué vergüenza? Quedera su familia. Pobre. ¿Cómo es posible? Juro que ningún hombre volverá a burlarse. Fueron tus labios. Fueron tus labios. ¿Qué? Te llevo dentro, te hacen arder mi corazón Ya no te tengo, hoy solo quiero verte de nuevo Aunque tengas que morir en el intento Por amarte, de mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Salsero, ¿quién es esa modelo? Kendra Ferretti, venezolana La señora Victoria la contrató ¿Entonces están satisfechos con mi trabajo? ¡Ay, claro! Estuviste espléndida, ¿verdad mi amor? ¡Por supuesto! ¡Ay, yo te he secado aquí la piel, mi amor! ¡Soy de la calle! ¿Dónde te lo encontrás caer? ¡No me compares! ¡Baje a la tierra en un dísel por ti! ¡Perdonado! ¡Y yo no me parezco a él! ¡Que no se parezca suerte de la vida! ¡No me parezca suerte! ¡Baje a la tierra en un dísel por ti! ¡Baje a la tierra en un dísel por ti! ¡Wow!